¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Hoy estoy súper emocionada por el video de hoy, ya se los quería traer desde hace rato, pero pues por una u otra cosa, o que tenía videos adelante o demás, pues no se los traía. O sea, esta... bueno, no sé si se acuerdan, hace unos meses que subí el video de la cabra en el columpio, que a todos nos asustó mucho, que por lo que fuera una creepypasta o lo que sea, pero estaba fuerte porque ustedes saben que estas cosas de las cabras no es de hoy, o sea, pasa muy seguido de que las cabras andan por ahí rondando y nos dan miedo. Entonces, pues hoy les traigo como... no es una segunda parte porque lo de la cabra en el columpio puede ser que no pasó, pero esto sí pasó y hay evidencia en video, entonces vamos a ver qué pasó con esta cabra en India y van a morir de miedo igual que yo, porque de hecho un primo me lo mandó y me dijo así de que ¡Wow! ¡Checa esto! Y yo, no, sí, ya lo había visto y me dice ¡Haz un video sobre eso! Porque a mí me gusta mucho y yo, es que a mí también me fascina mucho. Pero bueno, va a ser una intro larga, les digo, porque como les mencioné en Instagram, si no me siguen, síganme por allá, aquí se lo voy a poner de este lado. Bueno, hoy les vengo a proponer dos cositas porque estoy contenta, porque les quiero agradecer a ustedes por el apoyo que... pues que me han brindado en estos últimos meses con lo del hackeo, con lo de que no aparecía mi canal en recomendaciones y muchas otras cosas, de verdad no tengo cómo agradecerles, entonces me ocurrió dos cosas. Bueno, la primera es... quiero hacer... bueno, como ustedes saben, pues... Navidad es Halloween para mi canal, entonces bueno, pensé en regalarles algo y se me ocurrió lo siguiente, no sé cómo hacerlo en YouTube, igual estoy leyendo sus recomendaciones en comentarios, pero bueno, vamos a hacerlo estas dos semanas a partir de este domingo que va a pasar, vamos a hacer lo siguiente. Yo subo una foto en Instagram cada domingo, entonces se me ocurrió que voy a subir el video en YouTube de domingo que yo subo, solo esta semana no fue porque les dije que me sentía mal, pero bueno, subo video el domingo y al mismo tiempo voy a subir una foto en Instagram. Entonces ustedes pueden ir a la foto, darle like, comentar lo que ustedes quieran, pero ya con darle like y voy a dar un lapso de 24 horas y en esas 24 horas, es decir, el lunes yo voy a escoger dos ganadores, ¿ok? Entonces yo ya voy a seleccionar, les digo totalmente al azar, dos ganadores y de esos dos ganadores les voy a escribir y les voy a regalar lo que es como una tarjeta de lo que ustedes necesiten, si quieren Spotify, de Spotify o se los compro de Xbox o de lo que ustedes me digan, de YouTube, de lo que ustedes quieran, me dicen, entonces yo voy a ir a comprarla de lo que ustedes necesitan, les rasco y les paso el código, ¿ok? Ese va a ser como una forma de, pues sí, como de interactuar, de regalarles algo. Por ahora vamos a hacerlo, así les digo, estas dos semanas para ver cómo funciona y ya después vemos que dos son poquitas, necesitan tres, cuatro a la semana, ¿ok? Y luego veo cómo manejarlo aquí en YouTube, ¿ok? Eso fue lo que se me ocurrió. Y la segunda cosa es que, bueno, me han pedido muchísimo historias por WhatsApp, entonces, como yo les he platicado, me cuesta mucho hacer ese tipo de historias porque necesito otro celular, necesito grabar una parte, el audio aparte y demás y sí, ¿ok? Quiero subirles historias de WhatsApp, entonces, pues yo lo que les pediría es que, pues me apoyen como que dándole likes a estos videos de esta semana y al final de esta semana voy a subir un video de WhatsApp pero, porfis, también ayúdenme muchísimo a compartir ese video y demás a ayudarle como que a que tenga, pues, explotación, no sé cómo decirles pues sí que explote, porque no es una serie como que ya me estuviera funcionando o sea, ya como que pasó, pero me lo piden mucho y yo les quiero traer contenido que ustedes quieren ver entonces, bueno, les voy a traer uno a final de esta semana pero, porfis, apoyenme con estos videos que voy a subir y con ese sobre todo y pues ya, entonces, ahora sí, después de esta intro larguísima rápidamente, nada más, aquí les dejo mi TikTok si ven cosas por allá raras que necesitan etiquetarme para yo verlas y hacer un video, porfis, allá, etiquétenme y aquí abajo les dejo mi Facebook ya les pasé mi Instagram hace un momento y pues bueno, ahora sí, vámonos directo con este video Ok, fantasmitas, pues como les dije hace unos meses salió todo a flote toda esta historia viral sobre la cabra en el columpio donde básicamente, pues, unas personas estaban acampando y en ese acampamiento, pues, hagan de cuenta que alguien de lejos vio una cabra negra que se portaba como, pues, como una persona porque caminaba, se subía a un columpio y se columpiaba así pues, o sea, imagínense que se agarraba con las dos bueno que se agarraba con sus dos patillas aquí, pues, para agarrarse del columpio y con las de abajo, pues, como que se columpiaba no tengo idea, más o menos pero bueno, era una imagen que tú sí te imaginabas no tanto como lo del perro comiendo cereal, ¿no? o sea, eso como que, bueno pero lo de la cabra, por alguna u otra razón sí sonaba un poco más real porque nosotros sabemos que las cabras sí tienen algo que ver con brujería muy mala, ¿ok? yo, hasta este punto yo he conocido brujas buenas que se dedican a quitar en brujos malos, a ayudar a las personas a que con su don les ayuden les digo, como a limpiar energías y demás no todas son malas pero obviamente hay brujas que son como muy malas y ni siquiera sé si les podría decir brujas o sea, tanto buenas o malas o sea, personas que tienen como este don de la magia y demás obviamente hay quien lo usa para el bien y personas que lo usan para el mal pero bueno generalmente las cabras negras son como en representación de la brujería mala así como que de las brujas de antaño de aquellas como por ejemplo de la del conjuro, ¿no? de que se suicidó y mata a su bebé como por ofrecerle algo a Satanás y demás y pues bueno Baphomet también está representado con una cabra si se fijan como que aquí les voy a poner una imagen pero está como así y esa es la imagen como que de las brujas de toda esta cosa entonces, pues bueno les digo este video que pasó que dice que captan una cabra negra caminando como persona así en dos patas vamos a ver primero el video y después les digo qué onda con esto ok, fantasmitas es un video muy corto de 10 segundos a lo mucho ustedes pueden ver la calidad del video se ve bien más no es triple H de este 1800 y bla 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 no, pero se ve perfectamente se ve que no es una edición porque la gente hasta se queda así de what la gente va pasando y también voltea así de qué onda con la cabra son 10 segundos de que la cabra va caminando tal cual las cabras son raras pero no a este punto ok o sea, no no yo por más que lo pienso y así como ok, de repente ya ven que los perros como que brincan así y demás no esta cabra va caminando literal como un humano este se dio en India en Telwara, Bihar en la India no sé exactamente dónde sea, ¿verdad? pero bueno en la India y allá pues también hay muchas cosas estas de brujería ok y les digo lamentablemente las cabras negras se utilizan mucho en rituales muy malos o sea, como muy pesados por ejemplo de que no sé si les había contado pero en Nueva York bueno, más bien en Brooklyn aventaban como cabezas de cabra de repente así como si o sea, cabezas de cabra y la gente decía que se veían que estaban cortadas las cabezas a mano o sea, se veían los tajos así no de que bueno, o sea las mataron y para comer o algo así no, no, no se veían que estaban cortadas a tajo y aventaban las cabezas en Brooklyn entonces si era así como de que alguien está haciendo un rito vudú o algo así en por ejemplo mi primo que les digo que me pasó está este video que yo lo había visto pero que me dijo vivimos en bueno somos de San Luis Potosí pero ellos son como más de la Huasteca Potosina y en la Huasteca Potosina se da mucho lo que son los Nahuales y los Nahuales son personas que son brujos también hombres o mujeres obviamente brujos que se pueden transformar en animales y esto ya les había contado antes hay muchísimas experiencias en lo que es la Huasteca Potosina que hay muchos animales que de repente pues no sé de que ves un jaguar ahí robándose cosas y le quieren disparar y resulta que se para y camina así tal cual como en dos patas o perros o sea hubo una donde sí leí que la persona o sea casi se vuelve loca y me da me da a mí personalmente mucho miedo porque dice que había un perro que se estaba robando sus gallinas y un día dijo ya estoy harta del perro y pues como gente de antes pues lo único que hacían era como que salir a dispararle a lo que sea que hubiera estado robando sus gallinas entonces que estaba esperando a que el perro llegara y que estaba así como que ya con su escopeta y todo el perro llega agarra una gallina y pues él como que sale a perseguirlo y el perro pues se para así tal cual esta cabra y camina y se va corriendo entonces eso fue lo que le impidió al señor como que matarlo porque dicen que si matas al animal siendo un Nahual o sea si lo matas en su forma animal de todos modos él regresa como a su cuerpo pero si lo matas como en persona ya no puede más o menos entonces ya no lo mató pero fue así como no manches también hubo una de un toro que no tenía cuernos no tenía orejas y no tenía cola y lo vieron así como que recogiendo cositas y metiéndolos a una bolsita y es así como entonces me suena a algo así o un Nahual o de plano esta cabra pues está representando a alguien porque también dicen que que vean cabras así haciendo estas cosas es sinónimo de que algo va a pasar o que alguien va a morir o sea cosas así bien raras entonces les digo lo de la cabra en el columpio y de repente esta cabra caminando así pues obviamente explotó se hizo viral igual que la historia de la cabra en el columpio y pues las personas que supieron el video pues obviamente dijeron uno pues sobrenatural o sea no hay si hay animales que actúan raro pero no así o sea definitivamente no así y pues que lejos de que sea un hecho sobrenatural pues que ya es algo como diabólico me causa como issues ver esto pero bueno fantasmitas este es un tema que a mí me gusta mucho como que saber de este tipo de casos de los nahuales también me gusta mucho buscar como experiencias porque les digo allá en la huasteca dejen ustedes de que se publiquen en blogs de que puede que sí puede que no se publican en periódicos porque les digo allá es muy común este tipo de brujos de nahuales y a veces les digo matan animales y se dan cuenta que tienen rasgos diferentes y ahí es cuando dicen este no era un animal este era un nahual y pues dicen que como que la maldición del nahual ahora va a ir en contra de ellos por eso cuando saben que es un nahual aunque les dé mucho miedo no hacen nada por este tipo de cosas y no tendría que estar hablando de esto porque también se dice la leyenda que si hablas de los nahuales los atraes aunque aquí no hay pero sí y bueno espero que les haya gustado mucho este video recuerden lo que les dije al principio del video las dos propuestas díganme que les parecen en los comentarios los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente video y pues ya besitos bye los saludos de hoy son para Andrea Barsenas otro más para Dan Rey otro más para Abril Mendoza para Marcia y por último para Brandon Hernández y aquí están los seis comentarios del emoji secreto de Instagram recuerden que lo doy cada que subo un video nuevo pues por historias de Instagram los quiero y nos vemos al siguiente tío